La pintura, siempre viva, siempre vificante, maravillosa, nos acompaña desde siempre. Es un anhelo, es una necesidad, es un gesto primordial, nuestro. Todos tenemos esa capacidad, el don de trasladar luz, la trasladamos. ¿Cómo? De una manera manual, urgente, con pasión, necesaria. Yo necesito rostros humanos iluminados, pero el principio puede ser cualquier gesto, cualquier gesto humilde. Luego añadimos materiales sencillos, los colores, siempre caprichosos, siempre espontáneos, intuitivos, nos hablan solos, iluminan, colorean. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos? Hoy es bueno que todos pintemos, que reconozcamos este don, este don del ser humano. Es fácil, nos ilumina, nos alegra, nos hace partícipes de la humanidad, de nuestro corazón, de nuestro funcionamiento más espiritual. ¿Cómo? Empecemos con un gesto, un papel blanco sencillo, y luego una vez tengamos claro ese lenguaje, de una manera rápida, lo coloreamos. Y vemos cómo se enriquece. Y seré los más felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!